Shalom Ahim, Shalom Ahayot, les habla el Ruedo Dr. Javier Palacio Celorio. Que el Eterno les esté bendiciendo grandemente, yo estoy seguro que sí. Nos vemos este próximo miércoles 22, amados Sahim, a las 7 de la noche, hora central de México, en la recta final 2. Vamos a hablar cosas mucho, muy interesantes. Es muy probable, sí, que estemos más cerca de lo que pensamos. Así es de que, como decimos, corran la voz, avisen a otros, tal vez no sean creyentes, pero tal vez creerán en Yahshu Hamashia, de que ya está Él muy cerca. Que el Eterno les bendiga grandemente y nos vemos el miércoles 22 de abril, 7 de la noche, recta final 2. Que el Eterno les bendiga, Shalom Ubrajá, Leitrao Damados Sahim.